Hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un Pokeblog más y bueno, me queda decirles gracias por el Pokeblog de ayer Gracias por el Pokeblog de ayer que de verdad estuvo muy muy agradable con todos ustedes en stream Y nada, eso es como un pequeño mensaje ahí agregado por edición, pero ahora sí, empecemos Y bueno, estamos con este gimnasio que la verdad, la verdad, la verdad, me da un poco de miedo Dicho sea de paso, este, el top, top, top de este gimnasio, no lo vieron ahí, pero es un Snorlax en... Con CP2000 algo, 1900 algo, ya no recuerdo bien, pero bueno, cerca de 2000, cualquier cosa es peligrosa Wow, wow, frase de la semana, yo creo, ni siquiera del día Y como ven, ha estado un poco, ahí está, al fin funcionó, llevo como 3 o 4 intentos y como 20% de batería intentando esto Pero bueno, ya, ahí está, Flareon Binazor, pues bueno, no debería ser mayor problema para mi Flareon Y más por este que tiene, si no me equivoco, si, la llamaradas, eso Bien, este Flareon va a acabar con ese Binazor relativamente rápido Y si ganamos al final esto, wow, vean lo que me bajó de eso Si ganamos esto, pues deberíamos de eliminar a este Binazor Vean los números del CP que van teniendo, vean, 1842, ahí casi me salgo Ah, miren, lo mataron Ahí cambié rápidamente al Big Tribble Obviamente, Big Tribble, pues por cosa de ventaja de tipos, pues le va a pegar bastante más Y más ese rayo solar que estoy cargándolo ya mismo con Big Tribble Como saben, Big Tribble es algo lento, pero la verdad es que en las últimas peleas cuando he tenido que estarlo usando Me ha convencido mucho más Hay que ser honesto, me ha llegado a convencer bastante más de lo que me ha convencido en el tiempo pasado No, me venció, va a poner, bueno Vamos a ver si Primate logra acabar con él Rápidamente, no va a decir fácilmente, pero Ok, en este caso Bueno, es que vean En toda casa me lleva casi 800 de CP Es que es mucho, la verdad Pero bueno, igual, por la misma vida que tenía Va a poner ya, ya va a vencer Ahí está, ya, ya, a perder, perdón Uff, por Dios, ahora sí 1978, por Dios Uff No sé qué decir respecto a este maldito Snorlax ¿Será que con estas patadas bajas? Eso es puntapié, sí, sí, low kick Quiero ver si será que lo logramos bajar bastante Intento, mi plan es bajarlo hasta amarillo De llegar que la vida ya esté de color amarillo Para poder acabarlo con el siguiente Porque igual tengo otros aquí esperando Oh, Dios mío, tiene hiper rayo Es hiper rayo, sí, sí, sí Bueno, llegó amarillo, llegó amarillo Llegó amarillo, perfecto Ahora Pinsir Ay, este Pinsir Me encantaría tener un Pinsir en mi equipo Pero honestamente Pinsir con Rock Smash es un problema Más que una solución Eh, uff A ver, tijera X Es el ataque que tiene grande Hmm Bueno, voy a... Oh, oh, no tengo No tengo... What? Juré que tenía Juraba que tenía otro ataque grande de una vez Pero bueno, usé un ataque especial Otra vez Pero no, aparentemente no Este Snorlax va a acabar con todo el mundo Ah, pero bueno Ya estamos aproximándonos a terminar de matarlo Oh, Dios mío Tengo que pegarle rápido antes de que me... Uh, Dios mío Wow Wow Ok Uff No deberían de permitir un Snorlax tan grande Y tan fuerte en una iglesia Lo siento, iglesia Dios mío De verdad Este... Ok 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 Todo bien, todo bien Todo bien Hemos sobrevivido un poco Eh, a ver Vamos a... Bueno, sobrevivido Me encanta, vean esto Van todos los revividos que estoy usando Ja, ja, ja Wow Ok Super poción Vamos directamente allá Eh, super poción Estoy intentando usar más super Porque Por Vagancia Slash Velocidad Uno termina usando más hiper pociones Y para Y curar a todo el mundo rápidamente Y ni me imagino cuando tenga max Max potions Que fijo me voy a volver loco con eso Eh, entonces estoy intentando gastar menos de esas Y más de las otras pequeñitas Para no... O sea, para gastarlas de manera más inteligente Y gastar hiper pociones cuando se necesiten Pero bueno Estamos empezando con Victreebel esta vez Ya que ya no es Binazol el primero Sino es Vaporeon Y de una vez empezar con ventaja de tipos Eh... Es importante ver siempre el tipo que tienen ambos O sea, ya es el Dorico Para los que han jugado Pokémon normal en la vida Pues lo sabrán Pero bueno Hay gente... De hecho hay gente que Juega este juego que no es de jugar Pokémon toda la vida O que jugó cuando tenía 7 años o algo así La primera generación O cosas así ¡Way! ¡Vean! 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 ¡Vean lo que me bajó esa hidrobomba! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esperen! ¡Cuidado! Eso está peligrosísimo Este... Vamos a spamearle Estúpida pistola de agua Así a lo loco Eh... Hay gente que no juega mucho Este... Estos juegos Y que me dice ¡Oh! ¡Darías hacer una guía de tipos y debilidades! Y no sé qué Y yo como ¡Wow! Curioso No esperé que nada más Margie me pidiera hacer una guía de tipos de... Y debilidades en Pokémon Pero... Entiendo la... La utilidad de eso No es algo que vaya a ser Algo tan... Tan a lo... Hacia lo básico Si es algo muy fácil de encontrar en internet Y ver qué es débil a qué O sea Qué ataques son más fuertes Contra qué tipos de ataques Y tal Pero... Sí... Lejos de saber quién es débil a quién Es saber quién es de qué tipo Porque saber que es Narnak Es tipo normal Es más importante que saber Qué... Qué cosas son más fuertes Contra tipo normal Así que... ¡Wow! ¡Dios mío! La mitad de la vida ¡Wow! ¡Wow! De verdad Hiperrayo ¡Fuck! A ver Primeape Vamos Llevémoslo a rojo tal vez Intentemos llevarlo a rojo Bueno, matarlo claramente Pero... Pero... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay que eliminarlo Hay que eliminarlo Hay que eliminarlo Para lograr... Bajarlo de este gimnasio La verdad es que lo tienen muy agarrado ¡Uf! Otro hiperrayo Tengo que quitarme ¡Uf! Esquivado Esquivado ¿Vieron? Me bajó bastante más poco ¡Oh! Muy bien Bien Primeape ¿Será que Primeape lo mata? ¿Será que Primeape lo mata? ¡Oh por Dios! ¡Primeape! ¡Vamos! ¡Otra patada! ¡Otra patada! ¡Otra patada! ¡Otra patada! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Un golpe normal! ¡Oh! ¡Carajo! El guarda se me quedó viendo Este... ¡Bien! ¡Bien! Ahora... ¡Oh! Le caen 500 puntos ¡Es en serio! 500 puntos Bueno Vamos a ir directamente Por esos... Este... El combate directamente Porque la verdad es que Quiero... Quiero ganarle Quiero ganar A ver qué... A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con esta iglesia corrida? ¡Ah! Ok ¿Quedan 500 puntos? Sí, sí Por algún motivo Me pareció ver que quedan 2500 Por eso me puse a fijarme Porque... No me convence eso Como ven Anda un poco trabada la aplicación Ya les... Ya les he dicho Anda saltándome un poco Es porque tengo poca batería ¡Uf! Tengo muy poca batería Y además está muy caliente el clima Y cuando mi teléfono se calienta Se empieza a trabar un poco la aplicación Normal, normal Eh... Sí, teléfono un poco viejo ya No hay de otro Pero bueno Este... iPhone 6 Plus Por si preguntan Un poco viejo En cuestión relativa ¿Verdad? No estoy diciendo que... ¡Oh! Ya es una porquería vieja No, no No es eso Eh... Pincillos... Además que saben que es la cosa Tienen problemas de batería Ya están teniéndolos Porque ya lleva Tres años, ¿no? Casi dos años y resto De haber salido Entonces ya las baterías de litio Fallan por ahí Pero no sé por qué estoy hablando de esto Eh... Continuamos con el hecho De que están destruyendo a Pincill Aunque, aunque Es decir Pincill está haciendo un buen trabajo Es algo inesperado Pero Pincill está haciendo un buen trabajo Vean lo que le está pegando Uf, uf, uf Cuidado Que ya llevamos a rojo con Pincill ¿Será que Pincill por lo menos Lo llega a rojo también a Snowlax? Ahora soy un poco más callado Porque la verdad Luego se me queda Bien raro el guardo otra vez Ok Uh... Amarillo Uh... Rojo Ahí está Pincill Muy bien Buen trabajo No tengo No tengo el ataque grande Y hiperrayo en la cara Un desperdicio la verdad Aparte Snowlax Poderme matar Y pegarle un hiperrayazo A Flaryon Eso hubiera sido una mejor estrategia Pero lo siento Snowlax Le hiciste mal Eh... Flaryon debería acabar con él Ahí está Llamarada Y hasta luego Carajo De verdad De verdad Oh Ven si De la nada salió 2000 Bueno Ya le bajamos los 2000 Ahí está Libre Dios Dios mío Uf Vamos a curar a Primeape Que bueno Está obviamente muy pero muy dañado Y vamos a A revivir ¿Hay alguna cosa? Alguna cosa Algún Pokémon que necesite ser revivido Ahí está Victreebel Ha revivido Pinsir Eh... Si como ven está un poco trabadillo Oh Ahí está Se quitaron los dos de una vez Y Don Vaporeon Ahí está Muy bien Y por último Vamos a ver Si curamos a A todo el mundo Así rápidamente Para poder agarrar el gimnasio Recuerden que estoy todavía Este es un lugar que es bastante frecuentado La verdad es que no me extraña Que este gimnasio me lo quiten rápidamente Y por eso es que no me extraña Haber tenido ya el de Snorlax Como por tres días Porque no es un lugar Muy muy visitado Así que Mmm Además que el gimnasio que dejamos Estaba súper fuerte Como en nivel 7 Una cosa así Pero en fin Este Pinsir No se quiere curar No sé que lo que pasa Ya le hago como Esta es como la segunda o tercera vez Que le doy Ahí está Al fin Pinsir Dios mío Pero bueno Ya que estamos concluyendo un poco con esto Voy a poner aquí un Pokémon Que no sea muy Muy fuerte O sea Alguien que no sea necesariamente titular Por así decirlo Porque quisiera que Agarrar el dinero Y como salir de aquí Sin pensar mayor cosa Así que No pasa nada si me lo quitan Pero bueno Recuerden que pueden mandar sus fotografías De Pokémon GO Con el hashtag 8bitserGO Como las personas que van a ver A continuación Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!